A la Dirección Técnica de Cultura de Sonzón le fue aprobado un proyecto de concertación departamental de museos, el cual busca fortalecer los diferentes procesos de la Casa de la Cultura. El proyecto se denomina Fortalecimiento de la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango en la continuidad en su programación cultural y la implementación de los protocolos de bioseguridad. ¿Qué pretendíamos entonces? Seguir con nuestras actividades, pero entonces de manera virtual y para llegarle también a más población. Entonces aquí la población más beneficiada es la población carcelaria porque ellos se les van a compartir igual unos videos muy interesantes donde está todo lo de la Casa de la Cultura. Vemos que este museo tiene diferentes espacios que tienen unos nombres significativos de personas ilustres que aportaron mucho a la cultura, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Tenemos nuestro auditorio que se llama Lucía Javier. Tenemos entonces también donde está el espacio, el maestro Rómulo Carvajal, que fuera que vivió en esta casa, pues también fue un gran artista y tiene algunas de las esculturas que todavía reposan acá. Tenemos entonces también la biblioteca. Tenemos la población entonces educativa, las instituciones, más los docentes, los niños y los jóvenes, donde tenemos la cátedra de Patrimonio y Paz, entonces que es un micrositio web que estará entonces también en la página del municipio, en el Facebook, de Cultura también, donde podremos visitar y conocer más acerca de este museo, donde tenemos fotografías interesantes, donde tenemos mucha historia por consultar. Este proyecto contará con diferentes muestras gráficas y otras obras para quienes lo visitan. Público objetivo de la Casa Museo de la Cultura. Las obras gráficas, unas fotografías muy interesantes, las cuales varias se van a reposar también en unos plegables, en unos archivos muy interesantes que van a estar en los módulos de la plaza principal y de la plazuela, con las fotografías más significativas, con historia. También tenemos todos los elementos de bioseguridad, la señalización, igual para más cuidado de los turistas y de las personas que acá estamos y siguiendo con todos los protocolos, igual para en esta contingencia de COVID. Invitaciones a toda la comunidad que visiten nuestras páginas, que visiten también la Casa de la Cultura, que es un museo muy interesante por recorrer y conocer, que la historia de nuestro municipio es muy amplia, entonces qué bueno que todos, no solo los estudiantes, sino todas las personas se vinculen y contemos a los turistas también todo lo interesante y lo bonito que tiene Sonzón. Y también una invitación a que participemos de todas estas convocatorias que salen del Ministerio, del Instituto de Cultura, igual pues eso es un fomento también como a todas las habilidades, a todo el talento artístico que tiene el municipio y dar a conocer también a Sonzón en muchas partes del mundo. Con este proyecto se busca fortalecer la red de museos del municipio, la cual cuenta con varios espacios museales para el disfrute de propios y turistas.